En Bogotá se perdió la plata de la valorización. Durante meses he estado investigando las obras de valorización y lo que he descubierto es preocupante. Hay 22 obras de valorización en curso, con un presupuesto asignado de 1.5 billones de pesos. De las 22 obras, 12 tienen un retraso de más del 50% y 8 ni siquiera han empezado. Esto es realmente inaceptable. La calle 45, por ejemplo, fue cobrada a los ciudadanos desde 1995, hace 30 años, y aún no han iniciado. No hay absolutamente nada. ¿Cómo es posible? La construcción de la avenida 19 en Usaquén y la ampliación de la carrera 15 desde la 134 hasta la 151 tiene un avance del 0%. De las obras en la zona industrial de Montevideo que fueron aprobadas en el 2018, la que más ha avanzado, solo tiene una triste ejecución del 21%. Hay otras que no han comenzado, a pesar de haberles entregado anticipos a los contratistas. Anticipos significativos. Algunos contratos no avanzan porque ni siquiera tienen los estudios y diseños completos. Pero aquí no acaba todo. Una misma empresa, Gaico Ingeniería Constructores SAS, está presente en varias de las obras incumplidas. ¿Qué está pasando con los procesos de contratación? ¿Qué está pasando con los procesos de incumplimiento? ¿Hasta cuándo tenemos que permitir que le metan la mano al bolsillo de los ciudadanos, pero las obras no se llevan a cabo, no se concluyen? Compartan este video para que Carlos Fernando Galán se ponga las pilas y haga algo y entienda que hay que preocuparse por estos temas y no seguir gastando 6 mil millones de pesos en publicidad. Soy Diana Diago, la concejal del presidente Uribe y de todos los bogotanes.